Fernando Alonso, primer clasificado en el Campeonato de España por autonomías. No ha sido sorpresa porque esperábamos todos que estarías ahí, pero bueno, has ganado con una autoridad impresionante. Bueno, la verdad que venía un poco con la expectativa de que sabía que iba a poder correr muy rápido. Venía el fin de semana en los test de la federación corriendo lo más rápido que nunca. El Campeonato de España de Cross también estaba corriendo casi como en mi vida, sabía que iba a correr muy rápido. La bici venía un poco en incógnita, pero bueno, al final he podido ir con Emilio los primeros 15 hasta el kilómetro 15-16 que ha sido cuando Almagro y Gustavo nos han cogido, pero bueno, ya que venía Almagro ahí detrás, he ido reservando poco a poco. Intentar poner un ritmito en bici, que aunque Emilio me lleva muy bien, intentar quemar un poco a Emilio para que Almagro pudiera ganarle a pie. Y yo, bueno, la bici muy cómodo, luego al final unos cuantos ataques, yo seguía mi ritmo, sabía que eso... Bueno, ese queme de los ataques iba a pasar factura y al final, bueno, ha sido el que más cómodo me bajó a correr y la verdad que muy contento de ganar. Campeón. Gustavo Rodríguez, la sorpresa del día, segundo clasificado, te has bajado a correr, bueno, te has pegado una paliza en bici impresionante, has ido soltando grupos, te has bajado a correr y yo pensaba que no ibas a aguantar el puesto y al final, segundo. Pues sí, la verdad que la última carrera el sorprendió fui yo, así como también me sorprendió la primera bastante, que vamos, salieron hoy como locos, como una banda de escosidos por ahí. La salida increíble, la primera carrera ya me responde ya de salida ya y lo fui pasando mal, pero luego todo lo mal que me encontré en la primera carrera, pues lo tuve de bueno luego la bici. Hoy tuve muy buenas piernas en bici y la última, la última carrera a pie, un sábese quien pueda, ¿no? Sí, sí, reventando a todo el mundo. Reventando, reventándonos a nosotros mismos, porque hoy ya te digo que se corrió muy, muy rápido. Pues muy bien, enhorabuena. Muchas gracias. Así que por favor. Estamos con Samer Ali y Emilio Martín, tercero y sexto clasificados, los dos primeros andaluces, empezamos por el que ha quedado más adelante. ¿Qué tal, Emilio? ¿No parecías muy contento cuando ha llegado? No parecías muy contentos porque hemos vuelto a entrar otra vez flato y no he podido disputar la carrera. Iba con buenas piernas en el último dos y medio, por lo menos para haber peleado con Fer, pero bueno, no ha podido ser, me he tenido que conformar con queda tercero y gracias porque el macro venía atrás y he tenido incluso que pararme a ver si se me aliviaba, se me aliviaba un poco. Pero bueno, lo del flato también es normal. Yo creo que puedo decir, si ya el año pasado en la autonomía sufrí como un animal, creo que este año he vuelto a sufrir más todavía. Ha sido una carrera durísima, 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 el primer 5.000 hemos tirado muy fuerte y en bici Fernando Alarza, yo creo que quitando a lo mejor a Gustavo, a Alessio, a Almagro, que son ciclistas profesionales, perfectamente puede ser que más ande en bici detrás de ellos, pero vamos, seguro, seguro. Y aguantarle solo la rueda ya es un suplicio, entonces, claro, lucha a muerte, no solo por no perder la rueda, sino por colaborar y al final lo he pagado un poco. Pero bueno, que aún así es para estar contentos, tercer puesto que está muy bien, además. Y a ver si a lo mejor habéis ganado por autonomía. Además por autonomía creo que hemos hecho un buen papel y aparte, Fernando, la lucha por el ranking de Duarlón creo que no va a estar, así que también son unos buenos puntos para sumar. Para sumar, ya en frío seguramente estaré bastante más contenta. A medida que pasan los minutos voy ya estando cada vez más contento. Seguro, sí, sí, tiene mejor cara que cuando has llegado, eso seguro, eso seguro. Oye, Samer, ¿y tú? ¿Sesto, no? Bueno, sí, yo aquí he estado un poco en la guerra con los galgos esto. Yo ahora mismo estoy cargando porque estoy preparando la temporada de triatlón y, hombre, aquí he venido a dar ayuda a mi selección. Y la verdad es que llevaba, además lo habíamos comentado con él en la habitación del hotel y tal, que no sabía un poco la táctica de hoy. Porque yo particularmente sé que para ir con ellos ahora mismo me falta, como lo tenía en Punta Ambrión, unos 20 segundos para estar adelante si tiran a muerte. Y yo lo he visto, claro. Estaban hoy al magro, estaba Gustavo. Digo, yo creo que hay que ir con ellos y aguantarles. Y yo te digo una cosa, o sea, ha sido impresionante. Yo creo que además vosotros hoy en la moto han pegado un palo, o sea, vayas dos animales. Que yo te juro que en ese momento he dicho, ¿por qué va a haber? Cuando he ido a por ellos, que yo creo que además me he equivocado. Lo que pasa es que mi forma de ser no es la de quedarme detrás. Creo que me he equivocado dándole dos relevos. Porque es que, o sea, hay un momento que es que íbamos ahí con el aire, no me podía ni mantener. O sea, y ya hemos llegado al grupo adelante, han atacado y digo, yo creo que aquí voy a ir. Y ya luego, como la gente ha quedado reventada, ha habido otro palo en el que me he visto bien, he saltado. Y luego han entrado por dentro a tres o cuatro mayas, juntas nos hemos juntado siete y ya ahí la carrera estaba hecha. Ya sabía que era luchar del quinto a dos. O sea, o sea, muy contento. Bueno, estamos con José Almagro, cuarto clasificado. Ha sido un día duro, ¿no? Porque habéis tenido que trabajar en bici un montón. Sí, ha sido un día duro. Una carrera como esta con este nivel siempre es duro y siempre es dura. Y con el nivel que está cogiendo la gente últimamente a pie, pues para los que no corremos tanto, pues sabíamos que teníamos que trabajar en bici. Y bueno, por suerte me he entendido con Gustavo y con Alexis. Lo único que Alexis al final se ha quedado. Y bueno, hemos podido asegurar un puesto, digamos, de honor. Porque en una carrera como esta yo creo que entre los cinco primeros es bastante decente. Sí, pero bueno, ha estado bastante bien porque habéis remontado desde bastante atrás, ¿no? Y habéis ido rompiendo grupos. Sí, a ver, yo no me he querido cebar con el primer grupo. Bueno, el primer grupo, digamos, han ido Emilio y Alarza, que obviamente están en otro nivel. Luego había un grupo ahí con Kepa Ruiz y con Usia Buin y alguno más, en los que iban Cáceres, que en los que yo a lo mejor hubiera podido aguantar. Pero no me he querido cebar por miedo y sabiendo que con el viento este no me iba a costar mucho empalmar adelante. Y más viendo que en mi grupo iba Gustavo también. He preferido correr un poquito más reservado para tener más fuerza en bici. Y luego con el aire lateral, pues ya lo había hablado con Gustavo antes de la salida. Que si íbamos juntos, que en vez de atacarnos como hacemos otras veces entre nosotros, que íbamos a entendernos. Porque se podía hacer mucho daño y así ha sido. Como habéis visto, no nos ha hecho falta ni siquiera atacar. Simplemente a base de cerrar cuneta, cerrar cuneta, al final hemos ido rompiendo grupos y hasta empalmar con los dos de cabeza. Otra de las revelaciones del día, Francisco González, 19 años, has corrido con Castilla León y has hecho quinto. Sí, bueno, estoy muy contento. Tuvimos suerte porque, aunque no corrí muy bien la primera carrera, en la bici pilló la segunda escapada buena. Y casi, casi me quedo, pero al final aguanté. Y luego me motivé y la última cara lo hice muy bien corriendo. Oye, pero de Castilla León eres, ¿tienes un acento un poco como andaluz o...? Andaluz no creo. Bueno, es que... ¿Dónde eres? Soy gallego, pero este año estoy en Suárez. Estoy entrenando en el CAEP y, bueno, me he hecho por Castilla León, en la licencia. ¿Eres triatleta o dualeta? Triatleta, triatleta. Bueno, pues nada, quedaros con la cara porque este va a dar que hablar. Bueno. Estamos con la primera y la tercera clasificadas de la carrera de hoy. Y además creo que Galicia ha habéis arrasado porque todas las que entran son gallegas ahora. Ahí daba el niño. Pues bueno, la carrera estuvo bien. Salimos corriendo a ritmo para poder ir a un ritmo más o menos cómodo, aunque pensé que iba a ir un poco mejor. Y nos juntamos al detalle en bici, que ya teníamos así un poco pensado y genial. En bici, la verdad... Aquí la gente para chupar cámara hace lo que sea. Íbamos pasando a la gente y a las de Galicia intentábamos que se pusiesen ahí, pero bueno, también íbamos a hacer nuestra carrera. Pero has arrasado en bici. Has arrasado. La verdad, me encontré muy bien. Ya fuimos hablando y cuando pillamos ahí me le dije, nada más pillarla, arranco. Y ya había que probar. Ya ha llegado con una ventaja que te ha dado suficiente para ganar cómoda, ¿no? Sí, pensé que no iba a ganar. Cuando di la vuelta ya estaba ahí un poco dudando, pero bueno, todo el mundo que lleva ese espacio y sufriendo ahí hasta llegar a meta. Y, oye, tú Salet has hecho una carrera muy inteligente, ¿no? Porque has aguantado atrás, pero luego has sabido remontar muy bien. Sí, veía que el grupo de adelante ya no lo iba a coger corriendo, entonces ya había hablado un poco con Aida de correr juntas y tirar en bici para adelante todo lo que pudiéramos. Ella al final estuvo más fuerte y dijo, esta es la mía, y le dije, vale, yo te ayudo. Y al final pues no salió bien la jugada. Pero, ¿tú has retenido un poco para no irte con ella? Eh, justo cuando ella llegó yo me puse delante, entonces me imagino que ella dudó un poco y se quedó detrás mía. Entonces, pues, aprovechó, se fue y luego yo ya a rueda. Pues nada, enhorabuena a las dos y a todo el equipo. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estamos con Inma Perigo la segunda del día de hoy, la segunda en la carrera, ¿no? No la autonomía, todavía faltan tus compañeras por llegar. ¿Cómo ha sido la carrera? Ha sido muy dura, ¿no? Mucho aire, mucho viento. Bueno, después de Valencia no me ha parecido ni que hiciera tanto viento. La verdad es que podías al menos agarrarte al acople y tal. En Valencia la verdad es que era imposible. No me ha parecido dura en ese sentido. Además, bueno, al ser 20 kilómetros, bueno, por mucho viento que haga, sí, tampoco me ha parecido tan exagerado. Me ha costado igual la primera carrera, Pío, porque no estoy acostumbrada a esos ritmos, pero bueno, me ha sorprendido que me iba marcando un ritmo bastante bueno. Y nada, la bici, mi idea era ir con un grupo a relevos, pero como nadie quería tirar, pues bueno, tiré yo sola, como me suele pasar. Y bueno, luego, la verdad es que por no mirar para atrás, ha venido Aida y Saleta y bueno, me ha atacado Aida y no he podido salir. Y bueno, pues ahí me he quedado una distancia de Aida pensando que, bueno, podría alcanzarla tal vez en la carrera a pie, pero bueno, no he podido. Ha corrido muy bien la segunda carrera a pie ya también. Entonces, bueno, un segundo puesto que la verdad es que me sabe muy bien también. A ver qué hacen tus compañeras, estamos aquí expectantes, porque aquí lo importante es lo que haga el equipo. Ya sabes, creo que muy bien, que han entrado dos muy cerquita de mí, así que bueno, espero que a ver si podemos subir al podio. Ahora lo veremos, enhorabuena, muchas gracias.